Y nos fijamos ahora en Corralejo, en Fuerteventura, que se ha convertido en un punto que atrae a muchos jóvenes turistas franceses y británicos para celebrar fiestas y saltarse las restricciones. Hemos salido a patrullar con agentes de la Guardia Civil. A las 11 de la noche arranca el dispositivo. También participa la policía local. A esa hora, en Corralejo, hay cientos de personas. Muchos beben y fuman en la calle sin mascarilla. Algunos incluso están todavía con la cena. La Guardia Civil les indica que vayan a sus alojamientos. Una vez que cierran los locales, empiezan a entrar las denuncias por fiestas ilegales. Lo que intentamos, ante todo, es eliminar, digamos, o que la gente se retire de la aglomeración y normalmente los denunciamos o, depende la magnitud, o si tenemos más fiestas ilegales que tengamos que atender, pues simplemente intentamos disolverla. Hay coches que circulan dos horas después de la prohibición. Pero no es así. A la 11 no se puede estar en la calle. Las inspecciones en vacacionales se suceden. La mayor parte de los participantes en esas fiestas optan por refugiarse en silencio, dentro de la casa, aunque dejan pruebas evidentes. Aquí había una fiesta. Se ven los restos ahí y acaban de salir a correr. Desde que comenzó el año, la Guardia Civil ha tramitado en Fuerteventura más de 600 expedientes por incumplir las restricciones COVID. El 80% de los denunciados por fiestas ilegales son turistas extranjeros. Son las 4 de la madrugada. El dispositivo está a punto de terminar. Con 8 requerimientos a fiestas privadas y al final un total de unas 12 actas. En principio, la labor que hacemos nosotros es preventiva y disuasoria. El pasado fin de semana, la Guardia Civil disolvió una fiesta en una villa con 84 personas dentro. Es la mayor hasta ahora en Fuerteventura.